En una región del Polo Norte, un pequeñito oso polar se había quedado huérfano, muy chiquitito, porque habían fallecido sus padres, y otro oso de la manada se había puesto a cuidar de él. Al cabo de un tiempo, este osito le preguntó a su cuidador, Mira, perdona, ¿mi madre era una osa polar? Sí, sí, claro, tu madre era una osa polar, por supuesto que sí. Ah, ¿y mi padre? ¿Mi padre era un oso polar también? Sí, sí, por supuesto que tu padre era un oso polar, claro que era un oso polar tu padre. Ah, ¿y mis abuelos? ¿Mis abuelos eran osos polares también? Sí, tus abuelos también eran osos polares, pero ¿a qué viene tanta pregunta? ¿Cuál es la duda que tienes? Es que yo no me lo explico, yo tengo muchísimo frío. Bien, esta pequeña anécdota debe servirte para que te des cuenta que a pesar de las circunstancias, a pesar de que todo indique que debes de pasar por una situación determinada y que debes de tener unas sensaciones determinadas, es perfectamente posible que tú tengas unas emociones diferentes, que sientas cosas diferentes. En consulta, a lo largo de todos estos años que he estado trabajando como psicólogo, he tenido casos que no coincidían sus emociones con la situación, con su entorno, con su comportamiento, con sus circunstancias, y a pesar de eso eran personas o han sido pacientes que han venido a consulta porque notaban frío en el cuerpo, porque notaban emociones que les llevaban a pedir ayuda de un profesional. Recuerdo, por ponerte algún ejemplo, un profesor de yoga y meditación que vino a consulta hace unos años por problemas de ataques de ansiedad. Fíjate que era una persona muy formada, con muchos conocimientos a nivel de calma, de meditación, de tranquilidad, de posturas de yoga, y a pesar de eso, su problema fundamental, que le incapacitaba para tener una vida normal y tranquila, eran problemas de ansiedad, por eso acudió a consulta. Otra persona, un señor de algo más de 60 años, con pareja, estable, fenomenal, muy enamorado de su mujer, con la que llevaba más de la mitad de su vida, con hijos, también con nietos, con un trabajo que le satisfacía, vino a consulta porque estaba pasando por una profunda y dramática depresión. Vemos entonces que las circunstancias le llevaban a tener una vida tranquila, incluso alegre, a tener una buena vida, y la emoción que tenía por dentro era de depresión, un estado de ánimo muy bajo. He tenido también directores de grandes empresas, gente con mucho poder a nivel de gestión de equipos de trabajo, de recursos humanos, de toma de decisiones, con empresas, con delegaciones por toda España, gente económicamente muy solvente, que venía a consulta por una falta de confianza en sí mismo, por inseguridad. Te ves aquí entonces tres ejemplos en donde vemos que tu entorno, el entorno de esta gente, parecía indicar que no tenía por qué haber motivo para acudir a consulta, pero ellos sentían en su interior frío, sentían una sensación diferente a lo que pudiera ser esperable, pero que les llevaban a decir, mira, esta es mi emoción, yo necesito ayuda. Y la buscaron y obtuvieron una recuperación y una mejoría psicológica que les llevó a disfrutar de la situación actual, de lo que están viviendo hoy en día y de lo que tienen por delante en su vida. Esto me hace pensar también y transmitirte algo que he visto durante muchos años en consulta. Hay pacientes que tardan más de 5 y de 10 años en tomar la decisión de venir a consulta a pesar de estar notando la sensación de necesitar ayuda. El osito panda, perdón, el osito polar estaría esos 10 años sintiendo frío antes de decir, oye, tengo un problema, sé que parece extraño, pero tengo un problema y voy a buscar abrigo, voy a buscar cobijo, voy a buscar cómo solucionar esto porque no puedo estar 10 años sintiendo tanto frío. La realidad de las consultas de psicología es que la gente tarda muchísimo tiempo en ocasiones en empezar a buscar ayuda psicológica y también es cierto que la recuperación buena en muchísimas ocasiones está directamente relacionada con la agilidad con la que pides ayuda. Esto significa que hay muchos problemas psicológicos que si demoras en pedir ayuda más de 2 años, 3 años, incluso 5 años pueden enquistarse y pueden generar una dificultad muy grande para la recuperación. Estoy hablando, por ejemplo, de problemas de ansiedad, de estado de ánimo, trastornos sexuales, terapia de pareja, adicciones... Hay un largo etcétera de problemas que cuanto antes los cojas, antes vas a encontrar una solución. Por eso, a la pregunta de cuándo debes tomar la decisión de acudir a un psicólogo, no te centres tanto en tu entorno, en si es lógico o no es lógico que tú estés buscando ayuda de un profesional, de un profesional del comportamiento humano y de las emociones. Simplemente párate a pensar qué es lo que notas en tu interior, qué es lo que notas en tu piel. Si notas frío, si notas la necesidad de abrigarte, si notas la necesidad de buscar ayuda, a alguien que esté especializado en eso que tú sientes, en esas emociones o en ese comportamiento, no es necesario que los demás te digan, que te den la razón y que digan, es verdad, es lógico que tengas frío, es verdad, es lógico que necesites ayuda. Tú eres la mejor persona para darte cuenta de si necesitas ayuda y por eso te animo a que si es tu caso, busques ya un profesional, un psicólogo en tu ciudad y no dejes pasar más tiempo. Pues nada, espero que te haya gustado este consejo, esta pequeña anécdota. Si es así, dale al like del vídeo y compártelo y así otras personas pueden tener también esta información. Muchas gracias por verme, hasta luego.